buenos días aquí está bombón tomando igual que yo yo las dos tomamos con una cucharita y es algo que también hace mi mamá pero si aquí le puse su post está rico ahora si está desayunando con las 7 0 9 de la mañana le hice uno de esos chocolatitos a que a ella le encantan no encontraron los suez así que tuve que abrir un nuevo paquete pero este es de nesle y el pan que le encanta ella es el buttermilk le compraste en fútbol ya sorry gracias mi amor ok bye es que ya vine a dejar a bombón a la escuela ahora quiero ir a la tienda porque yo no sé ustedes cómo le hacen con el mandado pero a mí me gusta comprar especialmente como los tomates en la cebolla todo eso me encanta que esté fresco y es por eso que siempre voy unas dos a tres veces al mandado pero es que me hacen falta en esas cosas tan esenciales que se ocupan bastante especialmente en la comida mexicana como para la salsa verdad pero también quería yo ir a whole foods porque me hace falta mi colágeno pero se me hace que mejor me voy a ir mejor lo voy a ordenar por línea y a mí no me gusta ordenar como el colágeno por línea no sé porque me gusta ir físicamente a la tienda y comprarlo sin tener que esperar ni siquiera unos dos días pero si también quería ir a walmart porque no se miren estos aretitos que ven acá están están súper bonitos y están chiquitos nunca he usado aretes tan chiquitos pero si se ven se ven a pesar de que están pequeñitos y es que yo tengo las orejitas grandes pero si se ven que le pito al día y a un niño pero si vamos voy a hacer esto ahorita la mañana porque si espero para más tarde el bebé va a querer tomar su siesta y cuando no lo dejas tomar su siesta evidentemente se va a poner de mal humor y pues no quiero eso porque ahora también tengo que trabajar pero si vamos los primeros al vallarta luego nos no saben que creo que primero no sé estoy en ascuas me estacioné al lado de esta troca bueno de esta van y miren lo que dice aquí se lo voy a traducir que está en español en inglés en español dice driver carries no cash only delicious chicharrones el conductor no traía en este efectivo no carga efectivo solamente deliciosos chicharrones no sé ni quién será este pero me se me hizo muy curioso es muy curioso escuchan esto mira o miren esto tiene tiempo que no compro años o sea creo que desde que era yo adolescente así que ahora voy a agarrar unos dos de estos para hacer una carne molida hay que frío les voy a mostrar cómo se ve acá para que ustedes vean la neblina pero ya no está tan mal como estaba hace rato pero todos modos si se ve a la distancia ahora si nos vamos para la casa no vamos a ir a whole foods ni a walmart porque de plano ya no se puede se cansa uno mucho venir especialmente sabe que tengo que cargar todo con el vídeo voy a mostrar rapidito lo que compré pero lo primero que les quería enseñar es esto y preguntarles ustedes comen esto lo han probado el pato yo recuerdo que hacían mucho como huevo como estilo torta y le echábamos el pato hace hace tiempo y pues frijoles como siempre ya se me acabaron acá un camote ya que baby jordi le encanta esto les encanta bombón y luego tomates quiero hacer una una pasta con con angel hair una pasta con camarones y también este va a ser para el pato que viene siendo la carne molida compré unas chuletas sal de ajo este nor de res epazote si comes frijoles negros y no le echas epazote te lo recomiendo sabe riquísimo me encanta el aroma que le da y luego también chicharrón que creen que quiere jordan él siempre pide esto le encanta la salsa de chicharrón roja sal no le encanta la de chicharrón en salsa roja si lo vas a hacer la de chicharrón en cámara ya puede abrir todas las puertas ese rato en la mañana cuando jordan se estaba estaba orinando estaba en el baño este orinando bebé jordan le abre la puerta así y es más chistoso porque las otras se abran para adentro esto se abra esto la tienes que jalar la otra se la empuja y ya no se puede tener nada escondido de usted vamos a tirar la basura con el galón de leche bien y yo llevo este esta vuelta vamos a tirar la basura no se puede dejar a vivir jordan porque va a gritar vení ven donde va el bebé vengase se ve tan chiquito de este ángulo vengase aquí vengase nomás le hago así y seguía conmigo yo ojo que tú no te metas aquí aquí estás aquí si te voy a abrazar y ahora vamos por las cajas si este es el cuchillo más como hacha que tengo voy a a partir una de las cañas no sé si las mostré pero tenemos una caña en casa ya tiene tiempo que yo no me aparte una caña no había que vendían en cubitos y luego dije bien también la voy a partir jordan se están tocando yo estoy que es eso dije es una caña es chica king pero si es lo que voy a hacer voy a repartirla a ver cómo me sale y 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 ya fuimos por bomboncito estoy viendo una entrevista y 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 saben que voy a bajar esto a quitarlo porque pues si ya no tiene propósito ahí no quiero que se vayan a romper y estos que son el confeti se caigan todo en el suelo ya sabemos que el levo se lo va a meter a la boca bueno quiero compartir con todas ustedes fotos de cuando era yo una bebé nunca jamás los nunca jamás he compartido con la excepción de unas dos creo que fotos en mis redes sociales pero si les quiero mostrar como era yo de bebé una foto cuando tenía cuatro meses creo que dice mi mamá cuatro o cinco meses creo que dice mi mamá y también cuando mis fotos cuando era yo niña y una de las fotos cuando estaba yo en México y si esto es algo súper obviamente personal y recientemente mi mamá el mes pasado a finales del mes pasado mi mamá me trajo todas estas fotos y me trajo todas estas fotos verdad porque ella quiere que yo pues yo tenga varias fotos y no sé se me hizo un gran detalle así que gracias a mi mamá porque la verdad a mí me encantan me encantan las fotos ustedes saben que me tomo bastantes fotos y así también yo de chiquita me encantaba me encantaba tomarme fotos y me las tomaba yo antes con ese de Kodak verdad? también mi mamá y mi mamá y mi papá y así que les voy a enseñar fotos de mi niñez y cuando estaba yo bebecita en Oaxaca y si voy a compartir con ustedes a mi esposo viene en camino así que voy a hacer todo esto mientras él está obviamente que ya se las mostré a Jordyn y todo eso pero si estoy entusiasmada de compartir con ustedes esto en Vlogmas miren aquí está una de las fotos que les quiero mostrar se las voy a poner acá en grande para que ustedes la vean esta soy yo aquí tengo aquí dice que es octubre 5 2022 vean aquí está la fecha aquí está la fecha que le pusieron no sé si creo que aquí está la fecha que le puso mi mamá en ese entonces y se la tomaron con una como una pola polaroid creo que es así es con una polaroid este peluchito de acá de la foto era mi favorito me encantaba y me gustaba mucho ponerme overoles cuando estaba chiquita y aquí estoy yo de bebé y vivíanlos en una casita bien chiquita que ni cuartos tenía nomás era una como la sala y la cocina estaban juntos así y luego el baño y un clóser no había más más que eso y un día les voy a hacer un recorrido de donde he vivido para que antes de irme para que ustedes vean pues como más o menos fue mi infancia aquí está una foto que está bien súper oscura pero esta foto es cuando salí del 8 grado 8 y miren cómo estoy acá no sé por qué me puse ese vestido ahora digo no me gusta ese vestido pero está bien oscura la foto pero ahí estaba yo poniéndome gordita esto es una foto con mi papá en ese entonces vivíamos también como les digo en esa casa aquí tendría yo unos siete años si tenía unos siete añitos acá pueden ver está pues mi papá y ahí estaba yo bien chiquita antes y con mi sonrisota yo siempre he sido muy así muy muy así show show off siempre he sido pues venga estoy así siempre he sido muy muy acá verá esta foto es cuando tenía yo 11 años sí 11 años aquí estoy con mi hermanito alan y viviéndonos en una casa ya bien acá acá ya estábamos bien pero pueden ver estoy yo de 11 años esta es otra casa que vivimos esta si estaba grande esta era una casa creo que de unos cinco cuartos y tenía dos baños una doble garage y todo eso así que miren cómo me vestía yo ay dios mío aquí iba yo en cuarto grado aquí va yo en quinto como estoy acá comieron aquí estoy con otro de mis hermanos que el que está casi de mi edad ese nunca lo han visto esa es otra foto que está mi mamá y los demás pues son mis hermanos aquí estoy yo acá estoy yo esto hace bastante tiempo aquí también tenía yo 11 años y fuimos a yosemite aquí estoy yo miren la carriola de antes que había esto esto es en el 2002 se me hace o sea hace mucho tiempo aquí estoy yo como tenía yo la misma edad casi bueno no somos de la misma edad pero casi estamos del mismo tamaño yo y mi hermano que estamos de la casi de la misma edad yo soy más mayor por lo cierto yo soy más mayor que este mi hermanito que casi soy igual que él yo no soy la mayor soy la segunda yo yo soy la hace el segundo nacimiento yo fui el segundo nacimiento pues pero si a este el que compartía yo compartía yo ropa con este por eso tenía yo los pantalones aquí de hombre aquí éramos muy muy pobres como pueden ver bastante bastante pobres cuando vivíamos en esa casa como les digo obviamente que eso fue hace tiempo aquí estaba yo bien chiquita es cuando nació este hermanito mío cuando estábamos súper súper pobres y ajá viviéndonos en una casa que ni siquiera tenía un cuarto era literalmente nomás la cocina un espacio de vivienda closer y un baño y ahí vivíamos este bien bien chiquita la casa pero y miren aquí estoy yo no sé ni qué es esto eh creo que no sé ni la verdad no sé ni qué es esto pero estuvimos en en alguna parte la verdad no sé ni qué pero está yo chiquita acá miren esta foto oh miren este es nuestro carro bueno esto era nuestro carro era mustang viejísimo ese era el carro que teníamos y ay dios mío ahí mismo como les digo en esa casa súper chiquita y así mírenme cómo me vestía con el enseñando el ombligo y bien panzoncita siempre he sido bien panzoncita yo porque mi hija no está así y aquí está bélgica oh bélgica era una baby esta es la otra foto que estoy con mi hermanito está bien oscura aquí cumplió el seis añitos creo o cinco creo que cumplió no aquí cumplió cinco años ay mi hermanito aquí estoy con él me hicieron unos chongos creo y aquí están más fotos como les digo este es el carro si este es el carro por eso tomaban fotos al lado del carro verán porque pues era el carro que de nosotros en ese entonces y ahí antes cuando mi papá trabajaba en ese entonces hace mucho mucho tiempo ya está cuando él nació el bebé estoy con uno de mis hermanitos no sé pero me da como un parecido a baby jordan esto es adentro de la casa donde digo que vivianos miren por eso está tendida acá la la cobija está una cobija tendida porque las durmianos en el suelo mi mamá tenía una cama bueno se compró una cama ya después es la cama que tuvo por mucho mucho tiempo después la regaló pero si no cabianos todos ahí pues éramos bastante miren uno dos yo el bebé y el otro y si mamá y papá así que dios mío no sé ni cómo cabimos pero aquí mi mamá me cortó el pelo pues todavía así y aquí estoy yo de 11 años bien greñodita miren de 11 años como me tomaba mis selfies y esto es cuando me iba de paseo y ay dios mío cómo me vestía me vio de paseo con la escuela aquí está mi mamá con mi hermanito la cuna este era mi cuarto pero pusieron la cuna aquí porque yo estaba obsesionada con este bebé me encantaba pues yo tenía 11 años y ayudaba yo mucho verdad pero si tengo más fotos obviamente con mi tengo más fotos de mi papá a maurita porque pues me las dio todas mi mamá así que me he quedado con todas las fotos de mi papá así que por eso les estoy mostrando varias pero o sea cuando estamos todos juntos porque pues yo soy la hija obviamente que mi mamá no las necesita verdad pero si es miren aquí estoy yo con mis overoles y mi hermanito también casi era no siempre hacieron todos juntos yo y él y aquí les voy a enseñar cuando estaba yo de meses esta soy yo esta es bélgica bebé si esta es bélgica bebé bélgica recuerden que mi canal se llamaba antes bélgica y baby ariel no sé por qué me encanta decir baby si esta soy yo esto es baby bélgica miren aquí está mi carita y ahora les voy a enseñar la otra foto de cuando aún estábamos en méxico esta dos son las únicas fotos que tengo de méxico y allí con mis esposos pero no me apuro está esta soy yo ok esta soy yo y este es mi hermanito el que aquí estaba pues aún más bebé estaba bebecito recuerden esto es casi antes de llegar a este país que estaba yo chiquita así que de este tamaño y mañito llegué a este país en chiquita y miren se mira más cargaba yo la ropa de mi hermano mayor o sea que estaba como reciclándose eso es muy común méxico y así que esto soy yo debe ver y se los voy a poner aquí para que lo iba a tomar foto a la foto para que ustedes la puedan ver más bien porque yo sé que es bastante difícil que las cámaras enfoque no se estuvo enfocada en todo momento pero si esas son algunas de las fotos mías cuando estaba yo pues más chiquita aquí tengo 12 años miren aquí está otra y aquí está otra con tengo 12 años pero si esas son mis fotos espero que les haya gustado compartir un detalle íntimo verdad porque yo no soy casi el tipo de que enseña fotos mías con sabía chiquita pues en primer lugar las tenía pues mi mamá y tengo muy pocas fotos este mi mamá les puede contar más mi mamá les puede contar más detalles sobre verdad porque ella dice que teníamos más fotos pero no algo un detalle se quedaron méxico y nos regresaron algo así pero así que si nuestras fotos se han perdido lamentablemente y es muy triste especialmente porque a por mucho tiempo esta es la primera vez que veo estas fotos en años unos creo que cuatro años no las he visto y a mi mamá pues si las tenía guardadas pero como les digo estas son las únicas que de nosotros pues que les entregaron la vez pasada cuando todavía fui yo fuimos a méxico todos en familia pero si mi mamá no pudo recuperar más fotos de cuando estaban los más chiquitos obviamente que si tenemos más fotos acá en eeuu como si tengo varias acá en este país ya cuando estaba yo chiquita pero de bebé casi no no tengo por eso mismo de que según que se perdieron o no sé qué pasó con esos como no les puedo dar más detalles sobre eso pero si básicamente me he quedado con me he quedado pues con más fotos especialmente las que me pertenecen a mí como las de como las de mi padre y todo eso verdad obviamente que las las de méxico no recuerdo muy bien sinceramente las demás que les enseñe acá en eeuu si recuerdo porque yo llegué de este tamaño a este país o sea sea súper chiquita no tengo mucha memoria de méxico o sea no casi yo no tengo memoria de que viví en méxico ese ruido porque estamos al día siguiente y disculpen yo quiero un tiempo personalizado para platicar con ustedes porque les quiero enseñar unas cuantas fotos más que tengo acá soy yo miren antes eso soy yo cuando iba yo en la high school tenía mi cabello en capas aquí y un copete de palado aquí estamos en el cuarto estar al cuarto de estar el cuarto de mi mamá y miren que tienen una tele y nos a mí me encantaba meterme y yo también a verme la a ver la tele porque y me gustaba mucho ver net's declassified school survive guy aquí está donde vivíamos en esa casa grande de cinco cuartos que era de ladrillo afuera aquí está nuestro perro que se llamaba peluche y nuestro swing set tenemos nuestro swing set para nosotros esta foto nos la tomó mi mamá antes de irnos para la escuela pero si bien estos eran nuestros columpios foto este con mis dos hermanos y mi papá y yo siempre loca de nacimiento y miren mi papá le anda tomando una foto a un hermano mío y yo miren acá me puse el gorro del bebé aquí es la casa donde vivíamos allí mismo donde teníamos los columpios que tenía una yarda bien grande y aquí es donde guardábamos el tractor y usaron ese día para la piñata de mi hermano y este era el tractor con que sembraban mis papás y esas son todas las fotos así que regresemos al pasado comer frijoles y arroz es la canción venga a comer tu frijoles y arroz porque no le gusta el chicharrón y aquí está la comida no sé por qué le gusta tanto le encanta le está enamorado de esto le encanta mucho me hace la vida pues muy simple y fácil porque esto pues es se hace no sé ni cómo decir no sé ni cómo decirles pero esto no es para nada difícil no es nada del otro mundo mundo oh my goodness esta baby jordan ya se bañó con papá así que ya está limpiecito y vamos a cenar acá los tres sí somos tres pero sí ya les dije nada sobre las fotos porque mi bebé empezó a llorar porque llegó este jordan y ya saben cómo se pone pero así espero que les haya gustado me quedé con todas las fotos de mi papá verdad y así que por eso les mostré varias allí sí yo creo que no creo que no creo que me pedo chicharrón yo creo que no, a veces dicen que deberían hacer algo diferente para variar esto pero tú pedo esto no sé, veo que tienes tortillas también y yo estaba a preguntar chilaquilas sí y luego me he encontrado algo diferente que usaba cuando era joven sí, mis padres usaban todo el tiempo les voy a dar esa carne molida con pato es esta cosa que les voy a mostrar después yo creo que es muy simple, me gusta la misma cosa yeah pero yo me gustaba mucho en mis padres yo me gustaba mucho que ellos me gustaba toda la hora yo no sé por qué no sé como si mexicano tampoco es como si fuera no sé como si fuera mexicano esto ya es es ya y y y la 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 ¡Suscríbete al canal!